Hola amigas, amigos, oigan buenas tardes, por acá saludándoles, hoy es jueves 15 de agosto y pues como ven yo ya ando aquí ya preparándome para cocinar así que pues por aquí voy a cocinar hoy este día verdolagas al estilo a la mexicana, nomás que pues yo estoy usando cebolla morada así que por eso digo al estilo a la mexicana porque no estoy usando cebolla blanca sino morada así que pues entonces como les digo por aquí tengo estas verdolagas que ya están lavadas y desinfectadas las desinfecté con agua, con un poco de vinagre blanco también aquí son dos bunch, o sea dos manojos y pues las corté a la mitad para que estuvieran un poco más pequeñas entonces como les digo pues sí, por aquí tengo cebolla morada este aquí tengo chile verde jalapeño cortado en pedazos pequeñitos por aquí un diente de ajo también finamente picadito y por aquí tengo este jitomate picado también este cortadito en pedazos pequeños este aquí tengo sal y para darle más sabor también tengo aquí este pimienta negra molida, orégano y comino así que pues entonces amigos esto es lo que yo voy a cocinar hoy este por aquí en este momento voy a hacer las verdolagas así que pues entonces voy a poner ahorita la cacerola para poner un poquito de aceite a calentar para que vayamos preparando la salsita al estilo a la mexicana y ya por aquí en la estufa amigos tengo aquí la cacerola con un poquito de aceite nada más estoy esperando que ya se precaliente para agregar la cebolla, el ajo y este, el jitomate, todo eso para ir preparando la salsita a la mexicana y como ven amigos aquí ya estoy pasando a peir la cebolla y el ajo picadito y una vez que se ponga ya la cebolla tiernita vamos a agregar el chile verde ahí va el chile verde ok amigos ahora este ya el chile verde jalapeño agarra un color más tiernito y ya se puso como que más también más cocidito ahora le vamos a agregar nuestro jitomate le vamos a poner el orégano lo de una pizquita de orégano es más que suficiente así que ahí está y también le vamos a poner este sal le vamos a poner también la pimienta y ahora le vamos a poner el comino vamos a revolver le bajé al fuego a fuego lento y la vamos a tapar con una tapadera o la cacerola para que el jitomate suelte un poco de su jugo voy a ver como va esta salsita ya está lista le voy a poner un poquito de agua para que no esté tan tan reseco y así que le voy a dejar que hierva un poquito ahora la vamos a poner nuestras perdónadas le voy a bajar el fuego y la vamos aquí a tapar ahorita con una con la tapadera para que las perduladas se comiencen este ya a cocinar también le voy a subir un poquito al fuego que no esté tan lento me lo voy a poner un poquito así a menos de fuego medio le vamos a agregar un poco más de sal porque le hace falta ya le probé para ver si está bien de sal pero no le hace falta así que le vamos a poner un poquito más de sal listo vamos a revolver ya casi ya están voy a dejar voy a dejar que hiervan por unos 5 minutos más ahora sí vamos a mirar si ya están estas perduladas miren pues sí pues sí amigas amigos estas perduladas ya están ya están cocidas así que pues entonces miren ya las perduladas ya están bien cocidas ya están tiernitas de que ya ahora sí ya están perfectamente cocidas y ya ya están buenas para comer miren así que así que sí amigas amigos estas perduladas ya quedaron ya están bien cocinadas así que ahí les muestro miren le apago el fuego porque ya no hay necesidad de que sigan este cociéndose y pues ahora sí ya están listas ya nada más de después de servirse uno y comer y acompañarlas no sé con algo con frijoles también si quieren acompañarlas con frijoles este que más podría hacer si no así también solamente en tacos en tacos así este comerlas en taquitos y pues chami chami amigos miren les quiero mostrar lo que tengo por aquí es una fruta que ya hacía mucho tiempo que yo no comía porque para acá para Chicago era un poco difícil de encontrarla ya que no pues no se conseguía realmente en los supermercados pero pues ya últimamente sí miren ya veo que ya las están empezando a vender por acá ahí en el supermercado donde fui a comprar mi despensa ya encontré este que las están vendiendo pues compré lo de una como un paquetito por 7.99 7 dólares 99 centavos y pues miren esta es la cantidad esta fruta este para los que la conocen los que son de México ya inmediatamente ya al mirarla ya saben que son los nánches son changungas así es como yo la conozco también por nánches o changungas y pues como les digo ya tenía mucho tiempo que no la comía porque pues era difícil de comprarla de conseguirla por acá pero pues ya miren ahora sí ya al parecer ahora sí ya vamos a comer la changunga fresca y no como no la vendían antes solamente la conseguíamos este congelada este que la vendían así este empaquetada o en frasco pero no fresquita como ahora ya no la están ahora sí vendiendo y pues esta ya la probé amigos ya probé esta frutita de de los nánches y sí salió buena eh sí salió buena está dulcita no está tan simple y pues sí para mí salió rica mmm mmm ya me he comido varias y pues sí todas me han salido este así de buen sabor por eso les digo que sí sí me salieron buenas y pues sí amigos esto es lo que les quería compartir que por aquí ya ahora sí por acá en Chicago ya podemos comer los chongongas los nánches mmm yami yami amigos miren después de terminar de cocinar las de bolaga que miren aquí están ahora puse aquí pierna de pollo está enchilada esta ya la compré en el supermercado así preparada enchilada y pues ahorita ya aquí la estoy poniendo a sal y por aquí tengo este frijoles también que los acabo ahorita también de ya de ponerlos aquí a freír un poquito así que pues sí amigos entonces este aquí compartiendo con ustedes este la demás comida que ando ya por aquí también este haciendo preparando y pues como les enseñé hace ratito que andaba haciendo las más las reroladas pues aquí está así que pues así es amigos esta es la comida para hoy para esta tarde de este día jueves y pues ando aquí cocinando estas piernas de pollo asadas más que nada también para mis hijos porque porque luego ellos no quieren comer mucho las verdoladas así que las verdoladas pues las comemos casi que más mi esposo y yo pero pues es que también pues nos vamos a comer también pues aquí un pedacito de de pollito y y y ¡Gracias!